Tú, que llegaste silencioso cuando me hallabas sin ilusión Tú, que alegraste con tus risas mi marchito corazón Tú, que también tienes heridas que algunas veces suelen sangrar Hoy, has unido nuestras vidas para la felicidad Mucho tiempo soñé con mi alma alcanzar un alma Y soñando esperé y toda mi fe te vio llegar Hoy, que has llenado con tus besos toda mi vida y mi ansiedad Yo, te bendigo y toda mi alma llorará felicidad Hoy, que has llenado con tus besos toda mi vida y mi ansiedad Yo, te bendigo y toda mi alma llorará felicidad Yo, te bendigo y toda mi alma llorará felicidad